y claro que sí vamos a cambiar de tema vámonos con el divorcio confirmado de la chiquis ribera mira jesús severa yo ya voy a poner mi línea como walter te acuerdas que walter puso mucho amor a través de su línea telefónica en donde tú hablabas y aunque no te contestara walter te contestaba alguien no te iba a contestar walter es nada más puso su nombre y que de ahí fue el fraude te acuerdas que él comentó el declive de su carrera hicieron fraude a él le quitaron el nombre hombre todo por hacer dinero no el cochino dinero por supuesto pues mira yo no sé si tú recuerdas que cuando se casó chiquis rivera con lorenzo vende yo les dije esto no va a durar ni para qué tanto zafarrancho ni por qué se esconden tanto porque esto no va a durar y por qué decía yo que no iba a durar porque uno sabe cosas uno sabe cosas de todos y entonces yo sabía cositas tanto de chiquis como de lorenzo que yo decía no no este matrimonio a ellos dos les gusta la fiesta siguen siendo muy este pues muy desmadrosos no les sabes cositas así como para predecir algo no bueno de chiquis yo les di la predicción y pues ahora sí como dice moni vidente predicción cumplida así que ahora ya no soy jesús escúchalo bien ya no soy al éxito al éxito soy al éxito vidente porque soy al éxito vidente desde hoy que qué cosas sabías dice corazón alegre a ver suelta más que les gusta el desplazamiento que la pasan haciendo cositas por aquí por ahí a cada quien como hay open así sí bueno chiquis escribió con el corazón pesado les informo a través de este medio que lorenzo y yo hemos decidido separarnos fue una decisión mutua y difícil pero necesaria no esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni publicidad ni mucho menos esta es nuestra vida que hemos decidido compartir con ustedes los últimos cuatro años y por esta razón siento la necesidad de dejarles saber estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado pero les pido privacidad en este momento no pienso dar entrevistas sobre el tema ni mucho menos dar detalles así que les pido a mis amigos del medio de todo corazón que por favor respeten fue lo que vieron hasta que saque un disco hasta que saque un perfume que una gallina pinta así ha sido siempre la familia a todo mundo y entonces iba a hablar siempre a la familia rivera ha sido así saludos también otra vez mani aguilera y nos puso un emoji que está aventando corazoncitos que sus muchos corazoncitos son míos eh yo me los quedo yo me los quedo egoísta comparte gracias mani pues chiqui rivera adiós a lorenzo ya se van a divorciar ahora sí ya ves que venían desde hace meses con problemitas y problemas y había una separación y luego como que se quisieron reconciliar como que trataron de pues de regresar pero pues no 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 mira yo lo que digo es que no todo mundo es para casarse no todo mundo quiere ser fiel no todo mundo se quiere portar bien no todo mundo quiere ser heterosexual no porque sea que por ahí va la cosa de lo que sabes no todo mundo quiere ser de alguna manera no quieren mantener esta esta pues si esta monogamia no es egoísta dice kelly villarreal que suelta es lo que sabes